Helicóptero 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 Mira a misil Cuidado a misil Cuidado a misil No 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 vamos a parar Ah es un aluet Un aluet Es un aluet Es un aluet Es un aluet Y... Apaciente Buenisimo Riel Es una larga bomba Dos arados pertene Tres arados Dale dale Ate lo va nadie Mira los tanques los saleros Es otro lado Helicóptero Estoy ahí cerrando Estoy cerrando viste Ahí va la bomba Oh no Me querido tirando Surprise motherfucker Bueno 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 Es que contra este lado No avisa me si lo van a No avisa me si lo van a matar A mi me rompeo se te rama No te cubre tu espalda No voy a cubrir mi espalda Aaaaaaah Ni chance Buena 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 No no te da ni chance No te da ni chance No te da ni chance Te da ni chance Te da ni un avion Te da un avion Te da un avion de ataque Un avion Un avion Un avion Un avion Un 80 Bien arriba Noo me va a dar mas si Cuidado que esta llena Un avion Buenisimo buenisimo Un avion Tiene otro avion En el tanque de agua A ver mas A ver mas A ver mas A ver mas Un avion Estoy ativiendo Chicos les van ustedes Un avion Un avion Un avion Un avion Un. M到了